Hey, soy Ceci Zahia y hoy tengo otro video de mente y psicología para ustedes que sé que es un tema que les está encantando últimamente y a mí por supuesto que también me encanta así que vamos a aprovechar este espacio, este video para hablar esta vez sobre fobias y no cualquier tipo de fobias, no las fobias en general la que se golpea el codo mientras graba sino de fobias raras porque la mente es una cosa alucinante es increíblemente compleja y eso hace que las personas podamos tener pánico de las cosas más raras, curiosas y a veces hasta inofensivas que se les pueda ocurrir si esta es la primera vez que llegan a mi canal hola, soy Ceci, subo videos de curiosidades, información, entretenimiento todas las semanas si no están suscriptos, este es un muy buen momento para hacerlo y entre video y video pueden seguirme en Instagram que es la red social que más uso y que más me gusta ahora, este video es sobre 7 fobias raras pero yo investigué un montón, un montón de fobias antes de hacerlo así que vamos a hacer lo siguiente si el video les gusta y quieren ver más fobias raras si este video llega a los 10.000 likes 10.000 likes, eh les hago la segunda parte con otras 7 fobias raras ahora, ¿qué es una fobia? una fobia no es tenerle miedo a algo ni siquiera es tenerle mucho miedo a algo para que hablemos de que una persona tiene una fobia tiene que ser un miedo totalmente irracional que no lo puede controlar, que lo paraliza que no te podes mover, que empiezas a transpirar que te agarra ansiedad, taquicardia un montón de síntomas de ansiedad y aunque la mayoría de las personas a veces decimos como ay, yo soy fóbica de los gérmenes o yo soy fóbica de los perros la verdad es que no es lo mismo que no te gusten los perros o que les tengas un poquito de miedo a que si ves un perro, de golpe te paralizas y tiene que venir alguien a rescatarte porque te parece que te vas a morir en ese momento habiendo dicho eso, la primera fobia rara es la paren porque hay un par que tuve que anotarme el nombre hexacocio y hexeconta hexafobia o su nombre más simple triexafobia que es nada más y nada menos que un miedo irracional un rechazo al número 666 el número diabólico el número de la bestia el que supuestamente representa al diablo ahora, esto probablemente no te cause muchos problemas en la vida salvo que estés estudiando matemática y de golpe estás haciendo un problema y el resultado es 666 o vivís en la calle avenida siempre viva 666 y ahí se te armó el problema ¿por qué? porque una persona con triexafobia puede negarse a vivir en una casa que tenga el número 666 si justo le dieron la habitación 66 del sexto piso de un hotel se va a negar puede negarse a pagar en el supermercado algo que sale 6 con 66 o incluso si está leyendo un libro largo saltearse por completo la página 666 y en qué basan su miedo en que probablemente están convencidos de que tener relación con ese número de alguna forma es invocar a satanás o invitar a satanás a su vida esta fobia realmente parece una cargada y parece que los psiquiatras lo hicieron a propósito porque es la fobia a las palabras largas y se llama hipopoto monstruo sesquipedalifobia o sea me imagino a esta pobre persona con fobia a las palabras largas sentado en el consultorio del psiquiatra y el psiquiatra empieza bueno caballero usted padece de hipopoto monstruo sesquipedalifobia y la verdad que sí es un nombre totalmente paradójico si quieren saber lo que es una paradoja recuerden que les hice un video sobre eso hace un par de semanas y se define como un miedo anormal, injustificado y persistente a las palabras largas ahora si ustedes le preguntan a una persona con esta fobia por qué tiene miedo la persona sabe que la palabra larga en sí misma no le va a poder ocasionar ningún daño pero sin embargo tener una situación que involucra a una de esas palabras va a provocarle cosas como falta de aliento, palpitaciones, náuseas y por lo general este miedo tiene que ver con el temor a pronunciar mal una palabra que sea demasiado larga y entonces hacer el ridículo o sentir que quedan posicionados como inferiores en realidad en el fondo lo que hay es una gran timidez social miedo a parecer poco inteligentes, miedo a parecer incultos probablemente un nivel de autoexigencia bastante alto y la necesidad permanente de evitar estar en cualquier conversación en la cual se pueda nombrar una palabra larga la deuterofobia es una aversión a los días lunes y no, no van a empezar todos a autodiagnosticarse de uterofobia porque ya les expliqué, no es solamente que no te guste, es que la pasas muy mal y si, está bien, ¿quién no odia los lunes? los lunes suelen ser un día bastante complicado porque venimos del fin de semana y es el momento de volver a las obligaciones pero para tener deuterofobia no basta con que un lunes cada tanto te sientas mal sino que, persistentemente, todas las semanas, durante muchísimo, muchísimo tiempo cada domingo, domingo a la tarde, empieces a tener síntomas tremendos de miedo, de ansiedad taquicardia, sudoración, dolor de estómago, pesadillas que te cueste levantarte el lunes a la mañana y mucho miedo de qué es lo que va a pasar cuando llegues al trabajo o a la escuela la deuterofobia generalmente se manifiesta en personas que tienen un trabajo con mucha presión o que tienen mucha demanda laboral o personas que tienen miedo de perder su trabajo por algún motivo así que sí, la deuterofobia, la fobia a los lunes es algo real pero esta y otras más que les voy a contar en este video no las pueden usar para faltar a clases ni al trabajo una fobia que es bastante más común de lo que uno cree y que muchos de nosotros no tenemos como fobia pero sí como me da cosita es la coulrofobia o el miedo a los payasos payasos y mimos esta fobia afecta principalmente a los niños pero también es posible que le pase a adolescentes o adultos y es básicamente todos estos síntomas que les conté de la fobia que se desatan cuando ven a un payaso por lo general las personas que tienen coulrofobia hablan de que lo que les atemoriza del payaso es el uso excesivo de maquillaje que a menudo se acompaña de la nariz roja y el pelo agitado de colores que en el fondo está ocultando cuál es la verdadera identidad de esa persona y si lo pienso se me pone un poquito la piel de gallina los afectados muchas veces adquieren esta fobia después de haber tenido alguna situación traumática relacionada o cerca de algún payaso no necesariamente significa que un payaso los lastimó pero si no se estaban en un cumpleaños y había un payaso y de golpe al tío le agarró un ataque cardíaco probablemente puedan asociar toda esa situación traumática con el payaso pero a veces no tiene que haberles pasado algo sino que es suficiente con ver algo que los traume para desarrollar la fobia y en ese sentido a mi amado autor Stephen King hay mucho que no diría agradecerle sino quizás atribuirle que es que después de que publicó la novela IT y la película mucha gente empezó a desarrollar fobia con los payasos no solo eso, está por salir una nueva versión de IT así que probablemente tengamos una nueva generación de gente traumada con los payasos de hecho según uno de los estudios lo que a muchas personas les impresiona es como ver un cuerpo común con una cara poco familiar y mi mamá siempre me cuenta que cuando yo era chiquita una vez la vi haciéndose una mascarilla facial mi mamá tenía toda la cara blanca por la mascarilla y dice que yo me puse a llorar, la vi y me puse a llorar, me puse a llorar no paraba y mi mamá me decía pero hija soy como el payaso Plin Plin y yo le decía payaso Plin Plin no, payaso Plin Plin no así que puedo entender los amigos con fobia a los payasos la siguiente fobia es la crometofobia y es miedo al dinero un problema que yo definitivamente no tengo todos sabemos que el dinero es una necesidad en la vida y las personas con crometofobia tienen mucha dificultad para manejarlo para manipularlo, para charlar sobre el dinero y probablemente esto les cause serios problemas financieros además de que le complica cosas tan simples quizás como ir al trabajo o hacer las compras ahora de donde puede venir este miedo injustificado e irracional hacia el dinero pueden haber varias causas una de ellas es que esté ligado al miedo a los gérmenes si, sabemos que la plata pasa de mano en mano, de mano en mano y si una persona le tiene miedo a los gérmenes probablemente tocar un billete sea el peor momento de su día para otros pacientes puede ser que hayan crecido en un hogar donde sus padres se peleaban todo el tiempo por el dinero entonces mientras crecía empezó a asociar el dinero con cosas malas si, el dinero hace que la gente se pelee, el dinero es malo y en algunos casos extremos puede hacer que la persona desarrolle realmente pánico hacia el dinero y otra lectura que me parece que está bastante buena es que ganar dinero y ganarse la vida conlleva una responsabilidad y las personas que definitivamente tienen un problema con crecer y con tener esas responsabilidades pueden de alguna forma poner todo ese miedo en la figura del dinero que es lo que nos hace ser adultos responsables que ganamos un sueldo en esta mano está mi sueldo inexistente no tengo sueldo porque soy youtuber los youtubers no cobramos un sueldo y esta es una fobia más que les pido por favor no usen como excusa porque es la fobia escolar o didascaleinofobia ahora es totalmente normal y lógico en la vida que los chicos de vez en cuando no quieran ir al colegio sobre todo si tuvieron alguna dificultad están viendo algo que les resulta difícil o simplemente tienen fiaca y quieren quedarse en casa con la mamá y el papá pero los chicos que tienen forma escolar están realmente aterrorizados de ir a clases y van a tratar por todos los medios posibles evitar esta situación y acá es súper importante que los papás puedan consultar con un profesional y ver realmente si el chico está haciendo un capricho o un acting está tratando de zafar porque medio no tiene ganas de ir a clases o si de verdad es una fobia escolar porque si es una fobia el niño se siente realmente muy mal no deja de ser una enfermedad mental y está bueno que puedan ayudarlo y es muy importante que lo solucionen antes de terminar la adolescencia porque si no eso en la vida adulta puede empezar a convertirse en ataques de pánicos u otros trastornos de ansiedad que también son graves hay una fobia que me resultó bastante graciosa claramente graciosa para mí y no para quienes la padecen que es la catizofobia o miedo a sentarse que es un miedo anormal, injustificado y persistente a tomar asiento y es una de las fobias más raras realmente porque es muy difícil para una persona no estar sentada en ningún momento de la vida y ustedes quizás se pregunten ¿cómo llega una persona a tenerle fobia a sentarse? o estar sentado bueno probablemente esto tenga que ver con algún momento traumático de la vida de la persona una situación negativa, algo muy malo que le pasó y qué ocurrió mientras estaba sentado entonces a partir de ese momento no puede evitar relacionar el estar sentado con todo el malestar que sintió en ese momento por más que sea de una forma totalmente inconsciente y entonces empieza a tener como todas estas sensaciones negativas miedo, palpitaciones, respiración entrecortada, sudoración cada vez que está sentado también existe su contraparte que es la stasifobia que es el miedo a estar de pie así que amigos, esas son 7 fobias raras que les quería contar en el video de hoy si quieren aprender más sobre fobias como el miedo a los botones o el miedo a bañarse que son algunas de las que investigué para la segunda parte recuerden 10.000 likes para este video y se los hago y como siempre, gracias por mirarme nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!